No solo Santiago, sino que... ¡Chao, chao! Las zonas de algunas regiones del país, Gianfranco Marconi, cuéntanos cómo está el tiempo. ¿Cómo estás, Milna Ángeles? Hola. Gusto de saludarlas en este primer día ya del sexto mes del año, donde Santiago marca a esta hora menos 0,7 grados, una temperatura nuevamente bajo cero por tercer día consecutivo en la capital. Ayer, el día más frío, hoy día menos 1,1, fue la mínima, pero en el centro, ya que en sectores como Pirca y Colina marcaron menos 4 grados. Pero Coyhaique se lleva hoy día los premiados con menos 8 grados de temperatura mínima. También Chillán, menos 6, por ejemplo. Lo mismo en la ciudad de Los Ángeles. Así que se mantienen en este tercer día consecutivo en general en la zona central y centro sur las condiciones de bajas temperaturas. Ya mañana debería comenzar a levantar de a poquito el termómetro, principalmente en la mañana, porque las tardes van a seguir bastante frías. Y para esta noche podríamos esperar algunos chubascos ocasionales en la región de Valparaíso, en la región metropolitana, también y quizás algo en el norte de la región de Ojín. Sí, hoy día el primero que hayamos dicho, entre la noche y la madrugada de mañana, muy débil, pero algo podría ocurrir. Y luego entre viernes en la tarde y sábado en la madrugada, otro que también se ve débil en la zona central, lamentablemente, pero algo podría dejar en regiones de Valparaíso y metropolitana principalmente. El segundo, el del día viernes, ya va a abarcar también todo el sur del país. El de hoy no llega al sur del país, solamente centralizado en Coquimbo, Valparaíso y la región metropolitana principalmente. Pregunta popular, ¿puedo? Puede. Si es que caben estas precipitaciones, entonces mañana no debiésemos tener temperaturas bajo cero. Sí, mañana ya quizás algunos sectores, pero es muy poco, principalmente precordillera. Ojo que podría haber nieve en sectores precordilleranos, podríamos tener agua-nieve, quizás algunas trazas de nieve, por ejemplo, en San José de Maipo. El isoterma cero bastante baja, pero sí, ya deberían despedirse las temperaturas bajo cero, al menos por esta semana, pero ojo que vamos a tener días en general muy fríos. Las máximas no van a ser superiores a los 11, 13 grados a lo más. Sube en la mañana, pero en la tarde va a seguir bajita la temperatura.